Buenos días, Nefrit. Hola, Susana, buen día, ¿cómo están? Pues sí, aquí recibiendo tu llamada y ayer me insistías en querer un espacio aquí en Radio Universidad. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de estar en Todas las Voces Cuentan. Las derivé con algunas autoridades y me querías hacer algún comentario adelante. Muchas gracias. Mira, Susana, yo creo que hay que ser muy claros. Entonces nosotros no desconocíamos que había quedado esta persona, que es Claudia Díaz. En la noche me empiezan a... yo me duermo muy temprano, empiezo un día muy temprano, y me empiezan a llegar muchísimos WhatsApp en la madrugada de, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pues son gente extranjeros, son gente que viven en Querétaro, gente que vive en San Luis, gente que vive en toda la República. Y al ver el nombramiento del señor presidente, del señor Santana, donde nombra a Protección Civil a una persona donde tenemos demandada con denuncias, con fraude, con incumplimientos, con departamentos que no nos han entregado, pues obviamente es una serie de bombardeos que nos están atacando al decir, Nefri, ¿qué está pasando? O sea, imagínate cómo quedamos como los extranjeros y me dicen, Nefri, no me digas eso. ¿Sabes? Es un tema muy delicado. Ahora, independientemente de esto, ¿no? Una persona a Protección Civil, yo vengo de la Ciudad de México, ahí me tocó el temblor del 85, me tocó el de 2017, y son cosas que debe estar uno muy bien preparado, ¿sí? Muy bien preparado para estar nosotros desde Kinder. Sí, vayamos al tema, el hecho de que independientemente de que ya vamos a ver si está preparada o no para el cargo, aquí el asunto es que ustedes llamaron y que varias personas nos dijeron que tienen varias denuncias, demandas, tanto mercantil, civil y penal. ¿Nos puedes hablar de esto? Tenemos varias denuncias, son un grupo que tenemos el mismo abogado para las denuncias que yo conozco de estas, obviamente sé que hay otras porque me hablan las personas que tienen la demanda y ese es el problema, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser ahora si estamos viendo un tema donde destrozan la confianza depositada en las autoridades y esa misma la ponen, ¿sabes? Entonces creo que aquí esas demandas que tenemos, ¿qué va a suceder? ¿Cuántas denuncias son? Tanto demandas en Vallarta y en Bahía, ¿verdad? En Vallarta y en Bahía. ¿Cuántas serán? Mira, ahorita rápido te digo, este, dame un segundo. Si me puedes compartir los números de algunas de las demandas, por favor. Claro, dame un segundo, un segundo, por favor. Estoy, como se ve, en el teléfono y al mismo tiempo en la... Sí, y bueno, mientras... Aquí está, te voy a dar, es la carpeta de investigación, 3429, diagonal 2024, la 05371, diagonal 2023, en la mesa 1. O sea, y así te puedo ir nombrando varias... Ahora, estamos hablando de que les deben a varios ciudadanos que dieron enganches de algunos desarrollos inmobiliarios. ¿De cuánto estamos hablando? Mira, promedio van desde medio millón hasta cuatro millones. Por eso, pero en su conjunto... Pues estamos hablando de más de, yo cálculo, cien millones. Bien, pues yo creo que esto va a continuar. Sí, exactamente. Desde luego, vamos a ver qué pasa. Ustedes ya estuvieron hace como... ¿Cuánto tiempo vinieron ustedes a...? Y voy a rescatar esa nota para transmitirla, sobre todo porque ustedes vinieron hace como dos meses, Ned. Más o menos como dos meses donde te presentamos. Hay videos donde lo has visto también. Sí. O sea, no tiene caso exhibirlos si las autoridades tienen esta información. ¿No? La Fiscalía aquí de Vallarta, ¿no? Se ha levantado la denuncia en Bahía. O sea, pueden ver a esas carpetas y ponerse en contacto con nosotros para que vean con el abogado. Todo esto es verdad. O sea, no es ninguna campaña de desprestigio que nos queda. No, queremos el dinero, ¿no? Queremos... Ya obviamente no hay obra. Las licencias ya están canceladas, ya están vencidas. Empezaron en abril de este mismo año. Entonces, ¿qué va a suceder? Muy bien. Y ahora en protección civil, pues bueno. Estamos en contacto contigo y desde luego con las autoridades para cuestionar esta situación. Muchas gracias. Buen día. Agradezco tu apoyo. Gracias. Gracias. Bien. Pero tenemos otra llamada. Son varias personas, amigos del auditorio, las que señalan a esta persona que ahora nombran como titular de protección civil. También a Claudia Angélica Díaz de Sandy, la señalan como lo que tienen varias denuncias. Tenemos ahí a Carolina. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, bien. Muchísimas gracias. Disculpe, usted es afectada por la señora Claudia Díaz de Sandy. ¿En qué desarrollo? Así es, yo compré con la señora Díaz de un enganche arriba del millón de pesos para Trillium, que es la empresa. El desarrollo es Rojo Carmín y obviamente pues nada más nos daba largas. Las largas debió de haber entregado en noviembre del año pasado la construcción y pues tú vas al terreno y el terreno está completamente vacío, sin edificar. La señora sigue comentando que tiene problemas con los permisos, que es cuestión del gobierno, pero que no es un fraude. Lo que yo hice pues fue ir a Profeco, en la segunda instancia quedaron en pagarme, me dieron fecha, y en la tercera instancia las señoras, la señora Claudia no se presentó, mandó a su hermana Araceli, que también está ahí metida en la misma sociedad. ¿Cuánto le deben a usted? Arriba del millón. Bien. Entonces, pues no, no he logrado tener una respuesta favorable con respecto a mi reembolso. Ajá, ¿y sucede alguna denuncia ante alguna fiscalía? Estoy en eso, estoy en eso, como le comento, fui a Profeco, acudí a las tres instancias, me iban a pagar, después se deslindaron de eso, y pues estoy viendo ya proceder de otra forma. Muy bien, muchas gracias, buen día. Gracias. Gracias, buen día. Y bueno, tenemos más llamadas, amigos del auditorio, hay más personas que están afectadas en este sentido, las vamos a invitar con sus respectivas denuncias, para que, pues, sepamos esta situación, sobre todo por los discursos, tanto del presidente municipal como del propio gobernador. Me queda claro que ambas personas tienen buenas administraciones, en fin, y dijo el gobernador del estado de Nayarit, gobernar con honestidad y a favor del pueblo. Y de la misma manera se comprometió Héctor Santana a atacar la corrupción en su administración municipal. Bueno, ya le tendremos más testimonios, le vamos a dar seguimiento a este caso. Y repito, este asunto nosotros ya lo habíamos ventilado desde hace meses, no es ahora por esta, sí nos sorprendió, pero vamos a darle seguimiento a esto.